El leano Ripi no recoge más, ya nunca más, el arroz después de las bodas, y en el cielo de diamantes, Lucy, ya no brilla más, el sargento Peppers no dirige más, su banda de corazones solitarios, y en la plaza una guitarra, lloran por su amigo George. Una gaviota vio, hundido en el mar azul, un submarino de color limón, y en el que escapaba una canción. La, 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 la Michelle, ahora es la gorda Michelle, pobre Michelle que nada es dulce todo el día y recuerda todavía Es un que no se vieron sonras se escaparon muy lejos de aquí las canciones más hermosas las recuerdo y una clave de sol me ilumina el corazón una gaviota mía un río de alma azul un submarino de color limón el que escapaba una canción por John, Georgie, ringo, goodbye por John, Georgie, ringo, goodbye I know, I know I don't know why you say goodbye, goodbye, goodbye no sé por qué decía Dios cuando una clave de sol me ilumina el corazón pas mal se acerca de la ál 곁 mi ídol, seguido y se acerca de la álke mi ídol, seguido la álke no llé, sino do'i ¡Gracias!